La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja dijo acogerse a las medidas que el Gobierno Nacional dispone para garantizar la salud y la vida de todos en tiempos de emergencia sanitaria. Por ello, el alcalde Alfonso Hachmanrique emitió el Decreto 108, que adopta el Decreto 531, expedido del Ministerio de Interior. Entre las disposiciones incluidas está dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas del 13 de abril hasta las cero horas del 27 de abril en el marco de la pandemia por COVID-19. Mantener la medida de pico y cédula de lunes a viernes solo para abastecerse de alimentos, realización de trámites bancarios y de pago de servicios públicos. Restringir la circulación de los barranqueños los fines de semana, manteniendo la excepción contempladas en los decretos distritales y presidenciales.